No se sabe, porque mañana no se sabe que el viento va a tocar Vamos, vamos, Luz Dos, uno, dos, uno, dos, tres, uno Vamos, vamos, Luz El pescador lo tiene por tu lado, son los vacas. El pescador lo tiene por tu lado, son los vacas. Música 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 Estás en el recuerdo y entre las cosas, las hermosas que yo viví, amargura y seco en la red, contestando el día que te escribí. Música 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 Gracias chicos, gracias a todos Nos vemos mañana Chao, chao Un saludo muy grande Este ha sido un ensayo para mañana Les esperamos en el Best Quest Hotel Plaza Con Medario Susplayer y Paulina Tamayo Un aplauso muchachos ¡Y te viva el Día del Música!